Esta es la Fragata Esmeralda, el buque escuela de la Armada Chilena, que está atracado en Buenos Aires junto a otras seis fragatas, entre ellas la Fragata Libertad. Mañana, 23 de abril, salpan todas para Ushuaia. Están recorriendo todos los países de América la fragata de los países sudamericanos. Esta que está ahí enfrente es la Fragata Libertad, la nuestra. La Fragata Libertad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video